FND My Service, entonces yo doy clic acá Entonces ubico acá Como no está registrado, entonces pongo añadir Añadir, finalmente yo lo registro De la versión 19 hacia arriba Y ya se registra, entonces yo busco mi CDS O mi query en este caso Entonces voy acá En este caso Entonces este es mi query Lo tomo Y acá pongo CDS, ¿no? Le agrego Ya está acá mi, en este caso Mi servicio de data, ¿no? Que lo he publicado, ¿no? Con una anotación O data publish true Ok, entonces solamente acá doy clic Ya me muestra en este caso Va a poder registrar la metadata O el servicio de data, como tal Lo voy a registrar Lo está guardando un paquete En este paquete Le doy clic Y lo voy a estar guardando en esta orden Lo de clic Hola Ya puedes registrar, entonces regreso Y valía, ¿no? Busco en este caso mi CDS Entonces ubico mi CDS Acá también se dice Valido No la está designando alias, ¿no? Como les comentaba Eso ya directamente Acá, por ejemplo Hay varios Entidades que sean Entonces voy a probar En este caso La metadata La metadata Entretan toda la información Entonces ya me trae toda la información Todas las estructuras Las entidades que he creado En este caso, ¿no? Una vez terminado esto Lo que tenemos que ir Es lo que estábamos haciendo ¿No? Inicialmente se recuerda Que hemos creado Un servicio Un CDS O un servicio de data Standard Sobre eso creamos Nuestra propia aplicación ¿No? O creamos nuestro listado Gráfico Todo eso, ¿no? Entonces vamos a hacer El mismo procedimiento Pero con este CDS Que hemos creado Desde cero, ¿no? Ok Entonces nos deberíamos entrar Todos a A nuestro portal Lo que voy a hacer es Acá Limpiar También voy a entrar En este caso A A 2.10 Que tengo los datos 2.10 Ok, entonces voy a verificar Si está acá Ya en este caso Servicio Si ya está, ¿no? Si ya está acá Entonces está bien Entonces lo que hago Es entrar en este caso Al En este caso A 2.10 Se limpia a 2.10 Ingreso acá Entonces voy a Ingresar mis credenciales Ingreso, ¿no? Entonces Según el manual Hemos creado esto Esto Ahora Otra vez nuevamente Regresamos acá ¿No? Este es el TAI Donde podemos nosotros Crear nuestro reporte Tipo KPI Puede ser tipo tabla O un gráfico ¿No? Entonces vamos a utilizar Entonces Nos ubicamos acá Entramos acá A la aplicación Vamos a abrir Ok, entonces Importante acá No hay que recordar Que acá Cuando yo Entre comillas Quiero transportar Otros mandantes Otro ambiente Tienen que guardarle Un OT De tipo Borbets Y De tipo Custom Y un paquete ¿No? Acá se configura ¿No? Entonces acá En teoría ya tengo Configurado Entonces no puedo Ya hasta Lo dejo así Entonces Acá voy a crear Un grupo Si no se crea Un grupo Voy a poner Digamos Grupo Aplicaciones ¿No? Grupo Aplicaciones Aplicaciones En KPI De vuelos ¿No? Reserva de vuelos Reserva De vuelos ¿Ok? Acá puedo agregar Algunos comentarios Si es necesario Acá puedo poner Mi nombre Acá puedo poner Un correo ¿No? Entonces son datos Que se podríamos Agregando Solamente una vez hecho Solo doy Guardar Y activar ¿No? Y acá ya También me propone Si quiero guardar Un objeto local O un hotel Así que es un hotel Ya listo Entonces una vez Termina esto Me tengo que ir Como se recuerda A la pestañita KPI ¿No? Entonces acá Lo que hago es Crear Un KPI Entonces ¿En qué grupo Vas a crear? Me dicen Voy a buscar Mi grupo Donde he creado Entonces este es el grupo Que he creado Grupo de aplicaciones KPI Reserva de vuelos Selecciono mi grupo Y acá pongo En este caso El nombre De esta De KPI Entonces pongo KPI KPI dice Reserva de vuelos Reserva de vuelos Voy a poner Este nombrecito ¿No? ¿Ok? Acá es ya Donde voy a llamar En este caso Mi servicio Data ¿No? Pongo acá Entonces pongo acá Cuando sea esto Pongo acá Se ubicamos Ok Entonces copio acá Ya está ¿No? Este es mi Mi Query que había creado Entonces ya me define Todo ¿No? Ya me propone Toda esa información Para poder yo Poder configurar Mi reporte ¿No? Entonces Solamente acá Doy Ok ¿No? Estamos haciendo Todo el procedimiento Que hemos hecho Como se recuerda Con el Como Con un CDS Estándar Que hemos aplicado Entonces ¿No? Entonces Es el mismo procedimiento Esta parte ¿No? Que estamos haciendo Doy ok Entonces acá yo defino Algunas Definiciones ¿No? Según nuestro PTT Vamos a ver Que estamos definiendo acá Guardar esto Este Y esta también ya Esto es Que estamos haciendo Este Entonces acá Estamos Estaban definiendo Acá Una moneda ¿No? En este caso Vamos a definir Una moneda Con un Con filtro Entonces Es Curese Vamos a poner Un filtro Un Euro ¿No? Euro Un filtro De oro Ok Ok Esta parte Es donde se definen Los filtros ¿No? Que pretendidamente Me puede Ya vamos Traer la información Que necesito Después dice También Están definiendo El total ¿No? De registros Que hay Entonces vamos A definir El total De registros Como un Campo De Total De registros Aparece Acá Y Sala Da A ver No se publica Esto Quiero ver Tanto 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 Ya Un Suris Vamos a ver Está Total Promedio En los cuales Estos Tantales Total Igual Es Diminuciones Y Sera Nenés Un Están Definir Cdc Lich Cdc Entity Ok Utilizaremos Entonces Projects Acá Entonces Un 500 2.000 Y 3.000 Eso Para Digamos Un Un Gráfico ¿No? Entonces Una definición Que se pone Acá Sobre Este Campo Acaso Lancemos Guardamos Guardamos Este Paquete Y Ahora Continuamos Siguiente Paz Que sería En este caso Generar Nuestro Reporte Generate Dribbling Doc Voy acá Acá yo Tengo Que Generar Llamar Los Reportes Entonces Vamos a Cheque Acá Reportar Ok Ok Entonces Acá Filtros 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 Según Esta Exemplación De Conexión De Ciudad Clientes Filtros Conexión Filtros Custom City Travel Agency Travel Agency Country Ok Ya Entonces Ahora Definimos Crear Client Agencia País Pobias Minichar Seleccionar El Minichar Que es Esta Esta Número Tain Ahora Creamos Nuestro Report Vamos a hacer Varios Reportes Por ejemplo Acá vamos a poner Por Aerolíneas By Tipo By Por Aerolíneas Vamos a poner Por Aerolíneas Vamos a poner Tipo Char O sea Tipo Gráfico Creamos Y ahora Vamos a definir Que campo Vamos a utilizar Acá Dice Vamos a Sultar Aerolíneas Y el precio Aerolíneas Y el precio Entonces Este es el Primer Digamos Gráfico Vamos a crear Por Aerolíneas Aerolíneas Y su peso Entonces El siguiente Va a ser Aerolíneas Y su peso Lo vamos a crear Por País Por País Aerolíneas 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 Digo Base For Contry Contry Entonces Aerolíneas Aerolíneas Por Contry Entonces Como Vamos a crear Contry Vamos a tomar El precio Y Constable Contry Constable Contry Entonces Sería Este por País Contry Ahora Seguimos Agregando Acá Podemos Crear Por Dice Por Cliente ¿No? 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 Ok Entonces Vamos a crear En este caso Tres O tres Dos ¿No? Por Aerolínea Y por País ¿No? Se puede estar Creando varios ¿No? Varios Reportes Y no solo ¿No? Acá podemos Como saben Podemos grabar Los gráficos ¿No? Quiero ver Este vertical Acá hay varias Formas ¿No? De definir Este caso ¿No? Los gráficos Entonces Ya Depende Dependiendo De la Necesidad Del Usuario Entonces Cumplido En dimensión Por País Cliente Estos puntos En líneas Ok Ok Entonces Hasta ahí Vamos a Activar Ok Activamos El Digamos En este caso El Proyecto Y ya Vemos En este caso Acá ¿No? Los reportes Que tenemos ¿No? Ok Entonces Ahora nos vamos A configurar El TAI ¿No? Entonces Vamos a tomar Como referencia Tomar Esta La primera Ok Entonces Acá Nuestro catálogo Que anteriormente Ya habíamos creado El catálogo De esta Selecciono Y agrego Entonces acá Mi objeto semático También que había creado Lo asigno Listo Asigno Y solamente acá Doy Guardar Ya se está guardando La información Entonces Una consulta Hasta ahí Ya puedo ver Mi aplicación O falta algo Aquí ¿Qué me dice? ¿Qué me falta acá Para poder Mostrar Por ejemplo Este es mi Estas son las aplicaciones Que hemos creado ¿No? Entonces Pero acá Me falta ¿No? ¿Qué pasos Me falta acá? Asignar Los roles No Ya se asignan Roles O sea Artista Lo que Esta aplicación Le agrega A un A un catálogo ¿No? Entonces De un catálogo A donde tengo Por ejemplo Este es un grupo KPI Que hemos Todas estas aplicaciones Somos los que hemos creado ¿No? Pero Artista Necesito Agregar ese catálogo A un grupo ¿No? Asignar Ese Ese Esa aplicación Y Al grupo ¿No? Que está dentro Del catálogo Que hemos Tenemos Que hemos creado Entonces El siguiente paso Es Ubicar O entrar En este caso A Disigner Para poder Configurar Este paso ¿No? Entonces Entro acá Para poder Configurar Mi Mi catálogo Y asignarlo En la aplicación Al grupo ¿No? Entonces Acá Acá es importante Con qué idioma Crearon En este caso El catálogo ¿No? Se crearon Inglés Inglés Tiene que ser Si es español Español ¿No? Porque si no Te va a dejar Te va a decir Que está Entonces Ubico mi catálogo Para verificar Si realmente está El La aplicación Que has creado ¿No? Vamos a verificar Es la aplicación Que había creado ¿No? En el Desde el Desde el portal Entonces Si ya está Entonces Ahorita me voy A mi A mi grupo Ubico mi grupo Y asigno El catálogo ¿No? Pues no está acá Entonces Voy acá Busco mi Mi catálogo Y ubico Y ubico ¿No? Esta es mi La aplicación Que había creado Entonces Regreso Y acá Refresco Para evidenciar Si ya Está esta Aplicación Agregada ¿No? Al grupo Que había creado Inicialmente Pues ubico Mi grupo KPI Y acá está ¿No? Entonces Solamente le doy Clic acá Y en teoría Debe estar ¿No? Acá está ¿No? Acá está Ya mi 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 Este caso Mi Acá también Por ejemplo Hay como una Internamente Como un KPI ¿No? Se está Calculando Digamos La cantidad ¿No? Entonces Lo que hago Solamente acá Es Si quiero ver Por No sé Por país Y acá En esta parte De la De esta parte De la selección Y Acá se puede Quedar N ¿No? N Dependiendo De la De la necesidad En este caso De la De la De la organización O del Del empleado ¿No? O el usuario En este caso No sé No sé Hasta ese punto Tienen alguna Consulta Duda No Bueno Lo que más nos quedaría Esto Este sería El 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 ejercicio Final De esta parte Del taller ¿No? De los Creación de KPIs Hemos hecho ¿No? Haciendo un resumen Rápido Esta es la primera Hemos hecho Una Una Un CDS Estándar Esta es una Tabla ¿No? Vamos a entrar Es una tabla Simple Inicial Que hemos creado De una De una CDS Estándar ¿No? Acá por ejemplo En estos campos Y en diferentes Estos manitos Este hemos creado Un gráfico ¿No? También de una Aplicación Estándar ¿No? O una CDS Estándar Que diga Y también un gráfico ¿No? Acá totalmente Hemos hecho Diferente De esto Hemos creado Un query Hemos trabajado En esta parte Question Analytica Queries Y hemos creado Y tenemos Esta es Aplicación Establemente Diferente Pero también Hemos Hemos Hecho toda La configuración En una CDS Estándar Y ya Pudimos Hacer una 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 Aplicación Pues ¿No? Selecciono Acá Y doy Go Yo tengo Una Pregunta ¿Sí? ¿Sabes qué? En la parte Del KPI De Signer Siempre se ha creado Para cada KPI Un grupo Uno para Varias KPI Le puede hacer Un solo grupo Sí, sí Tú puedes O sea El grupo Es como un Separado ¿No? Por ejemplo Cuando se trabaja A nivel Fury Hay NKPI Entonces tú tienes Separado Este es para Por ejemplo No sé Para SD Este es para MM Este es para Finanzas Este es para SEO Entonces tú puedes Separar con un grupo ¿No? Para que sean todos Ahí guardados Este grupo No solo No hay que crear Por cada KPI Un grupo No, no Podemos crear Un solo grupo Y sobre todo Podemos guardar Por ejemplo Yo trabajo Creo uno Que es para Módulo de MM Entonces todos Los KPIs O reportes De MM Están ahí Otro para CDS Y otra así ¿No? Gracias Entonces por ejemplo Acá es lo que hemos creado Acá también tiene Su gráfico Que se genera Automáticamente Este es su gráfico Entonces acá Hay varias formas Podemos Sumarizar ¿No? Tiene sus cositas También acá ¿No? Entonces Este es lo que hemos creado Y el último que hemos creado Esto ¿No? Que es la De que hemos generado Desde cero Creando nuestro propio CDS Y todo el tema ¿No? Entonces No sé Hasta ese punto Tienen alguna consulta Duda Y al final Les voy a compartir El archivo Para que puedan Complementar Algunas cosas Que les han faltado Entonces ya pueden Terminar el ejercicio Que sea Completamente bueno Sí, sí Y eso Compartir El archivo Y si nos podrías Comprar Y también Los códigos De la CDS Para comparar Sí Acá En el archivo Yo lo había puesto Son anteriores ¿No? Pero A ver ¿Dónde está? De este PTT Están los códigos ¿No? Por ejemplo Está esto ¿No? Pero es diferente ¿No? Pero están Si hacemos paso por paso Eso en teoría Debería Correr ¿No? Están todos acá Entonces ya Cualquier cosa Ya lo pueden correr acá ¿No? Lo pueden copiar Y pueden regenerar Nuevamente Desde el cero Y cumplir La actividad ¿No? Vale Ok Bueno Por mi parte Muchas gracias Por su tiempo De estos tres días O cuatro días Pues atención Espero que de una manera Les sirva esta parte Del curso O el taller Y más adelante Nos estaremos encontrando Viendo otro taller ¿No? Que sería Creo Fibre Elements Complementando todo esto Por lo que estamos haciendo ¿No? Muchas gracias Que tengan Feliz tarde Por mi parte Hasta luego Gracias Gracias Alex 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 si quieres Detén la grabación Para empezar La otra nueva Con Ok Con otra separada Por favor Ok Bueno Buenas tardes a todos Este Bueno tal cual Como dijo Alex Hoy estamos culminando De una etapa De esta parte De esta parte De Fiori Vamos a empezar O vamos a hacer Como ahorita Como una línea Para separar De que vamos a ver Ahorita otro O el desarrollo Fiori Pero en otro contexto Hasta los momentos Habíamos desarrollado Fiori Dentro de Lo que es El SAP ¿No? Como tal Hay otro Hay otro contexto Donde se puede desarrollar Y es fuera de SAP En una plataforma Que se llama VTP Este Teníamos entendido Que bueno Dentro del grupo De Estaba actualmente presente Hay personas que quizás No tienen experiencia En desarrollo Y quizás la parte De desarrollo personalizado Va a necesitar Como unos conceptos Muy básicos Que quizás algunos Conozcan Pero quizás Hay otros que no Y es importante Que tengamos esto claro Para que cuando nos toque Desarrollo personalizado Tengamos estos conceptos Presentes Entonces vamos a iniciar Ahorita con Estos dos días Con temas de conceptos Básicos De desarrollo web Por ejemplo Lo que es la web Y la UI Desarrollo Del diseño De la interfaz Del frontend Después vamos Con algo más técnico Que es como El tema De los elementos Que se involucran Dentro del desarrollo web ¿Sí? Y más adelante Vamos allá a pasar A explicar Lo que son La parte De cómo crear Una cuenta En el Business Technology Platform Que es el BTP Cuando digamos BTP va a ser eso Este Y ahí tenemos Como otra herramienta Que se llama Business Application Studio Donde podemos Desarrollar aplicaciones Fiori Librería UI5 Entonces de momento Todos los días Vamos a ver conceptos Para que todos Los que no tengan Nunca han desarrollado A nivel web Tengan este Como este ABC Básico No vamos a profundizar Mucho Y después Retomamos la parte Técnica Y de creación De cuentas Y todo eso Entonces de momento Los voy a dejar Ahorita con Sergio Él nos va a aplicar Ahorita la parte De lo que representa La UX Y la UI Y lo que es Frontem Y mañana estaríamos Continuando con Con otros temas Entonces bueno Te dejo allí Sergio Gracias Hola buenas tardes Mi nombre es Sergio Sergio Gil No sé si vas Entonces si pones a grabar Tú pongo a grabar Yo Sergio Ahorita lo coloco a grabar Ok por favor Pues soy Sergio Gil Trabajo en Sophos En el área de Oficina de proyectos Factormente Con el cargo De programador web Solo me confirman Si ven la presentación Por favor Si pueden verlo Gracias Ok para dar continuidad Con los temas Que estamos viendo Como comentó César Pues en esta oportunidad Vamos a ver un poco Sobre UX UI Para irnos enfocando Ya en el desarrollo web Principalmente Los fundamentos básicos De UX UI Pues el contenido Del curso Va a ser primero La descripción Del taller Luego definiciones previas Principios básicos De experiencia De usuario Que es Que beneficios tiene Y el proceso De diseño De UX Luego principios básicos De interfaz de usuario Que es UI Cómo desarrollar Una interfaz de usuario Atractiva Y el proceso Y ya luego La combinación De estos dos Que sería UX UI Cómo el UX Complementa el UI Las diferencias Entre estos dos La integración En el desarrollo web Y los principios De diseño De esa acción Y para finalizarlo Un pequeño resumen De los puntos Que vamos a tratar Hoy Ok ¿Qué aprenderemos En este curso? Pues primero Comprender qué es Y qué no es UX UI Comprender los procesos De diseño Y También Identificar Las técnicas Adecuadas Para lograr Una mejor experiencia De usuario En nuestro producto ¿Qué conocimiento previo Necesitas? Para este curso Como tal No se necesita Ningún conocimiento previo Solo el interés En UX UI Y pues A quién va dirigido A todos los participantes De la Academia de SOFOS Pues aquí Algunas definiciones previas ¿Qué es usuario? Es la persona A la que vamos A dirigir Nuestro esfuerzo Para Para el diseño O desarrollo De nuestro producto Y al cual Deberíamos brindar Una experiencia Satisfactoria Para Durante el uso Del producto ¿Qué es la experiencia? Es la interacción Que tiene el usuario Con nuestro Con el entorno De dispositivos De nuestro producto El cual Al tener esta interacción Va a resultar Una percepción Ya sea positiva O negativa De acuerdo a Como está diseñado La interfaz Son los diferentes Elementos visuales Que intervienen Para que nuestro usuario Pueda interactuar Con el producto Ya sean botones Menús Íconos Y otros elementos El diseño Es todo el proceso Desde la investigación Del usuario Hasta la fase De implementación Y evaluación Del producto Incluye la planificación Creación Refinamiento De interfaces Y experiencia De usuario Igual cualquier tema O duda Que se vaya presentando Durante la presentación Sin ningún problema Me pueden interrumpir Ok ¿Qué es UBEX? UBEX Significa Experiencia de usuario En español Y User Experience En inglés Es el proceso De diseñar Productos Para brindar Las experiencias Positivas A los usuarios Se centra Principalmente En mejorar La usabilidad Accesibilidad Y satisfacción Durante la interacción Del producto Y su objetivo Principal Es que los usuarios Encuentren Un producto Fácil de usar Accesible Y agradable Para interactuar El UBEX Tiene varios componentes Como tal O características Que Predomina En su En su diseño Que sería La usabilidad Significa O sea Que tan fácil Y eficiente Es Nuestro producto Para el usuario También tiene que ser Accesible Ya que Vamos a contar Con diferentes tipos De usuarios Que pueden hacer uso Del sistema O producto Pues Con diferentes Capacidades Y pues Hay que adaptarnos A eso Debe ser útil Ya que Debe cumplir Con todas las necesidades De De nuestros usuarios Debe tener Un diseño De interacción Es decir Brindarle Al usuario Siempre Una retroalimentación De que está Haciendo el sistema O Si hubo algún error O Un mensaje De éxito Para que sepa Que Que todo está bien Y no piense Que el sistema Se trabó O Tiene algún error Y por último Un diseño visual Es que debe ser Atractivo Debe ser un diseño Profesional Y que le permita Al usuario Pues Que este Que se sienta A gusto Con Con el uso Del sistema Ok Luego de conocer Los componentes Del UX Aquí tenemos Una de las características Principales Por el cual Tenemos Podemos lograr Un buen UX Primero Debe ser intuitivo Es decir Permitirle A los usuarios Interactuar Con el producto De una manera Natural Y sin ningún Tipo de esfuerzo Es decir Sin tener Instrucciones Complicadas Debe tener Navegación E interacciones Claras Y predecibles Es decir Que el usuario Ya sepa A donde dirigirse En el sistema Para poder Hacer Determinada tarea Debe ser Consistencia Es decir Coherente En su diseño En todo El producto Debe tener Un mismo Ya se puede decir Patrón De igual forma Todos los elementos Deben ser Con el mismo Estilo Y comportamiento Para que el usuario Vaya entendiendo Bien el uso Del sistema De una manera Natural Debe ser Atractivo Es decir Un diseño Debe contar Con un diseño Visual agradable Y profesional Para de esta forma Mantener el interés Del usuario Y Y también Que no se siente Sobrecargado Con muchos elementos Visuales Debe ser útil Es decir Debe cumplir Con todas las Necesidades Y Expectativas Que tiene el usuario Para cumplir Los objetivos Por el cual Se realizó El El producto Resolver Resolver Un problema Específico O facilitar Las tareas De una manera Efectiva Debe ser Eficiente Es decir Que el usuario Pueda completar Tareas De manera Rápida Y sin Dedicarle Mucho esfuerzo O tiempo También Debe ser Todas las funciones Que tenga Que sean De uso recurrente Deben tener Un lugar Fácil De acceder En el sistema Debe tener Feedback Claro Es decir Siempre que se está Haciendo una acción En el sistema Se le debe Informar al usuario Sobre su estado Actual Ya sea Con mensajes De error O de éxito Y además Proporcionarle Una retroalimentación Rápida A la hora De que esté Esperando O sea Ejecuta una acción Y esté esperando Que esto concluya Se le debe Informar De que está Pensando Que está Ejecutando la acción Con Ya sea Con una Barra de proceso O Un load Alguna duda Hasta este punto Todo claro Continuando También debe Ser personalizable Este es Digamos que Opcional Es solo Cuando sea posible Pues se le debe Dar opciones Al usuario Para que Pueda Personalizar Su interfaz O su Su producto En este caso Puede ser Por ejemplo En los reportes Permitirle Que pueda Añadir Columnas O moverlas De lugar Y así Para que El usuario Pueda Trabajar El sistema De acuerdo A sus necesidades También debe Ser seguro Debemos Proteger Siempre La información Del usuario Garantizando Su privacidad Y pues El buen Uso De sus Datos Personales También Se deben Incluir Medidas De seguridad Para evitar Pérdidas De datos Y Accesos No autorizados En este caso Con los sistemas De SAP Pues está De cierta manera Cubierto Este punto Porque Siempre Hay que Acceder Con otro Usual Y contraseña Pero Pero cuando Iniciamos Un sistema Desde cero Pues es Importante Siempre Que Que Tenga Un login Para poder Resguardar La información Debe ser Empático El sistema También Es decir Tomar en cuenta Todas las emociones Y experiencias Y conocer El contexto Para que va a usar El producto Nuestro usuario Para así Poder Darle La mejor Experiencia De acuerdo A lo que Necesite También Debe tener Un performance Carga rápida Y rendimiento Es decir Que Debe ser Muy rápido El uso Del sistema Para evitar Que el usuario También se Pierda el interés Y pues Se vaya A otro lado A utilizar Otro sistema O otro producto Ok Beneficios De aplicar Correctamente UX Mayor Satisfacción Del usuario Incremento En la De attack Del cliente Siempre Que tengamos A nuestro Cliente Satisfecho Con el uso Del sistema Pues va a ser Que este Regrese Y vuelva A usar El sistema Y Y no Pierda el interés Mejor A tasa Mejor Estasa De conversión Es decir Que Igual Siempre que Tengamos Un producto Y el usuario Tenga que Utilizar O sea Estén Usándolo Y sienta Que no Cumple con Sus expectativas Pues posiblemente Se vaya Entonces Por eso Hay que Tratar De que Sea un Producto Que le llame La atención Para que Se pueda Por ejemplo Suscribirse En alguna Plataforma O Dependiendo Lo que Haga el sistema Pues para Que pueda Lograr Esa Suscripción En ese caso Reducción De costos Esto es Más que Todo Para evitar De que Una vez Que se haga Un diseño Luego Que Que salga Producción Tenga que Estar Yendo y Viniendo A hacerle Mejoras Es mejor Desde un Inicio Hacer el Desarrollo Yo Ya Con Muy Acorde A lo Que el Usuario Necesita Y pues Pensando En todos Esos Escenarios Que podamos Reducir Para evitar Que 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 se Esté Haciendo Actualizaciones Pues Ventajas Competitivas Porque A su Vez Al tener El Usuario Satisfecho Con el Uso Del Sistema Va A hacer Que Nuestro Producto Sobresale En el Mercado Y Pues Va A tener Mayor Relevancia Y Y El Usuario Lo Va A querer Más Mayor Accesibilidad Estamos Relacionados Con el Punto Anterior Igual Aumento De La Eficiencia Porque Va A permitir Que Los Usuarios Puedan Hacer Sus Tareas En Menor Tiempo Si Está Bien Diseñado Y Pues Va A ayudar A Que Aquí Cumpla Eficientemente Sus Labores Y Menor Tasa De Abandono Igual Al Tener El Usuario Satisfecho Con Todas Estas Características Que Mencioné Pues Va A Estar Va A Permanecer En El Sistema Para Lograr Una Experiencia De Usuario Buena Hay Que Seguir Un Proceso Este Proceso Pues El Primer Punto Es Investigación De Usuario Es El Proceso De Comprender Las Necesidades Y Comportamientos Del Usuario A Través De Técnicas De Observación Y Análisis Hay Muchas Muchas Formas Con Que Se Puede Lograr Este Paso Dentro De Los Métodos Están La Entrevista Las Encuestas Pruebas De Usabilidad Y Observación El El Uso De Estas Puede Ser Individualmente O Combinando Varias De Estas Varios Estos Métodos Y Va A Depender De Las Características Del Proyecto Por ejemplo Si Un Proyecto Nuestro Son Pocos Usuarios Lo Más Recomendable Sería Hacer Entrevistas A Cada Usuario Es decir Con Precisiones Uno A Uno Para Entender De Esta Manera Sus Con Sus Necesidades Comportamientos Experiencias Y Esto Generalmente Se Hacen Las Tapas Iniciales De Los Proyectos Para Comprender Todo El Contexto Del Usuario Y Todo Lo Que Requiere El Siguiente Método Es Las Encuestas Que Esto Ya Se Aplica Principalmente Cuando Son Muchos Usuarios Y Ya Queremos Tener Como Datos Cuantitativos De Que O Estadísticas De O Cómo Hacer Una Labor Actualmente Para Poder Mejorar Este Proceso Y Se Utiliza Para Obtener Datos De Gran Cantidad De Usuarios Pruebas De Usabilidad Se Utiliza En Varios Parcos Del Proceso Sin Embarco También El Primer Punto Es Cuando Se Están Haciendo Iteraciones Del Diseño Y Poderle Mostrar Al Usuario Prototipos O Diagramas Para Que Pueda Identificar Problemas De Usabilidad Y De Esta Manera Obtener Un Feedback Más Rápido Estas Herramientas Se Puedan Utilizar Combinadas O Individualmente Y Pues Tiene Grandes Resultados Después De Obtener La Información Es Import El Siguiente Paso Es La Arquitectura De La Información Esto Es Básicamente Pues Estructurar Esta Información El Contenido Que Se Obtuvo Durante Las Encuestas O Entrevistas Y Plasmarlo En Se Puede Ser Un Boceto O O Algunas Herramientas Como Los Mapas De Sitios Cartas Estructuradas Tarjetas De Clasificación Y Wireframes Para Poder Mostrarle De Una Manera Más Representativa Al Usuario Lo Que Se Plantea Hacer O Mostrarle De Cierta Forma Como Serían Los Plujos De Trabajo En Este Caso Los Wireframes Son Como Prototipos Solamente Indicando En Que Espacios Va A Ir Cada Uno De Los Elementos De Lo Que Se Planteó En Las Necesidades Que Se Descubrieron Y Los Sitios De Los Mapas De Sitios Son Como Una Carta Estructurada De De Los Módulos Que Va A Tener El Sistema Para Así Saber Un Poco Como La Interacción Que Se Va A Tener Entre Entre Cada Una De Las Ventanas Posteriormente De Que Se Tiene El Se Logra La Arquitectura De La Información Esta Ya Nos Venimos Al Diseño De La Interacción Que Es La Creación De Interfases Que Que Faciliten Al Usuario Conocer De Manera Eficiente Y Gradable Cómo Va A Ser El Producto Hay Varios Métodos Que Se Pueden Aplicar Para Este Paso Entre Ellos Está El Prototipado Los Storyboards Diagramas De Flujo Y Profe Usabilidad Ok Aquí Tenemos Dos Ejemplos Uno Es Los Prototipos Que Sería Igual Muy Similar A Los Wireframe Que Vimos En El Paso Anterior Sin Embargo Ya Estos Ya Tienen Un Diseño Más Real De Cómo Quedaría El Sistema El Producto Los Storyboards Son Muy Similar A Los Prototipos Sin De Cómo Va A Ir Cambiando Entre Una Y Otra De Las Ventanas Que Va A Tener El Usuario Mediante La Interacción Que Va A Tener Luego Los Diagramas De Flujo Que Es Para Mostrar Cómo Sería Todo El Proceso De Una Manera Más Visual Ok Una Que Se Obtiene Toda La Información De La Investigación Y Los Dos Procesos De De Diseño Del Paso Anterior Para UX Ya Se Tiene Definido Esto Se Tiene Que Pasar A Lo Que Sería La Interfaz De Usuario Y Ya Esto Es Como Tal El Diseño Visual Y La Disposición De Elementos En Una Plataforma Digital Como Una A A Un Sitio Web Es Realmente Lo Que Ve El Usuario Y Con Lo Que Va A Interactuar Va A Incluir Botones Menús Imágenes Textos Y Colores Una Buena Interfaz De Usuario Guía De Manera Instructiva Haciendo Que La Navegación Y Interacción Seamos Fáciles Y Agradables Ok ¿Cómo Desarrollar Una Interfaz Usuaria Atractiva Siempre Desarrollar Una Interfaz Usuaria Atractiva Va A Implicar Diseñar Una Buena Experiencia De Usuario Que Sea Agradable Y Funcional Que Facilite Las Interacciones Del Usuario Con El Producto Lo Primero Es Conocer A Tu Usuario Que Es Básicamente Todo Lo Que Hicimos En El Punto Anterior De Experiencia De Usuario En Este Paso Se Tiene Que Comprender Las Necesidades Y Preferencias Que Tienen Los Usuarios Para Diseñar Una Interfaz Que Sea Util Para Él Luego Mantener La Simplicidad Es Diseñar Interfaces Claras Y Evitar Utilizar Elementos Innecesarios Que Saturen Al Usuario Visualmente Se Debe Utilizar Una Paleta De Colores Atractiva Siempre Hay Que Tratar De Utilizar Colores Que Sean Acorde A Se Puede Decir La Identidad Corporativa De Del Producto De La Empresa Para La Que Estemos Trabajando A La Que Le Vayamos A Hacer El Producto Se Debe Utilizar Una Tipografía Clara Tener Siempre Retroalimentación Visual Y Puedes Siempre Hacer Pruebas Y Ajustes De 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 Estos Productos Para Que Siempre Se Cumpla Con Las Necesidades Del Usuario Hasta Aquí Alguna Dura Como Comenzar Incluyendo Agregándole Como Contexto Esto Que Está Explicando Sergio Este Muchas Veces Lo Que Por Lo Que Hemos Visto Y Eso Lo Va Y Eso Lo Va Retom Ahorita Más Adelante Lo Va A Explicar Sergio Estos Son Como La Vese Que De Cosas Que Tenemos Que Tener Pendiente Cuando Estamos Desarrollando Aplicaciones Muchas De Estas Cosas Ya Se Manejan Por Por La Librería Que Vamos A ver Más Adelante Pero Si Es Importante De Esta Base Que Es Muy Cortita En realidad Son Bueno Lo Que Desarrollan Que Saben Ya Conoce Que Están Viendo Quizás Algo De La ABC Inicial De Desarrollo Web No Pero Hay Quizás Hay Otros Compañeros Acá Del Taller Que Es La Primera Vez Que Desarrollan En Web Entonces Por Eso Es Que Quisimos Reforzar Estos Conceptos Entonces Si es Importante Porque Muy a pesar De que La Librería Maneja Ciertas Cosas Por Experiencia De Trabajo A veces Es Importante Tener En Cuenta Para Poder Seleccionar Que Trabajamos Como Con Layout Sabes Ah Bueno Este Layout Se adapta Más A Esto Y Todos Estos Procesos Uno Lo Hace Quizás De Diferente Manera O Quizás Tomando Las Recomendaciones Que Está Dando Sergio Pero Si Es Bastante Importante Porque Si Planifican Y Piensan Una Una Aplicación Mala Y La Desarrollan Y Resulta Que No Coincide Con Lo Que Quiere El Cliente Es Una Pesadilla Porque Siempre Estamos En Los Desarrollos Ustedes Saben Que Siempre Estamos Corriendo Con El Tiempo Y Las Planificaciones Entonces Esto Es Muy Importante Tenerlo Muy Claro A Pesar De Que Muchas De Estas Cosas Ya la Librería Uy 5 Es Importante Tenerlas En Claro Igual Esto Esto Les Puede Servir A Nivel General Para Otro Contexto Entonces Eso Es Que Quería Comentar Si Quieres Continúa Allí Sergio Gracias Muchas Gracias Ok Ahora Vamos a Conocer Un poco Sobre El Proceso De Diseño De Interfaz De Usuario El Primer Punto Es Conocer Los Fundamentos Del Diseño Visual Los Fundamentos Del Posiciones Visualmente Atractivas Y Efectivas Esto Se Refiere Más Que Todo A Todos Los Elementos Que Componen A Nuestro Producto Ya Sean Formas Espacios Balance Y Jerarquía Como Tal En Formas Se Basa Más Que Todo En El Uso De Formas Básicas Como Círculos Cuadrados Triángulos Para Crear Estructuras Visuales Que Sean Adecuadas Para Nuestro Producto En Relación Espacio Es Crear Diseños Limpios Y Que Estén Enfocados A La Simplicidad Más Que Todo Y Que Evitar Que Haya Una Sobresaturación De Información Por eso Siempre Alrededor De Todos Nuestros Elementos Del Sistema Es Importante Que Se Dejen Espacios Que Sean Adecuados Para Evitar La Saturación Un Balance Igual La Distribución Equilibrada De Elementos Visuales Para Crear Una Estabilidad Y Una Estructura En El Producto Y Por Último La Jerarquía Es Organizar Elementos Que Se Van A Mostrar En El Producto De Acuerdo A Su Relevancia Es decir Por ejemplo Colocar Títulos Con Un Tamaño Letra Más Grandes Que El Cuerpo Del Del Producto Para Así Llamar La Atención Del Usuario Y Saber De Que Es Un Tema Relevante Ok El Siguiente Paso Del Proceso De Interfaz De Usuario Es La Tipografía De Color La Tipografía Se Refiere Al Arte Y La Técnica De Seleccionar Y Organizar Tipografías Para Comunicar Eficazmente Un Mensaje Incluye La Elección De Fuentes Tamaños Estilos Y Espacio Para Mejorar La Legibilidad Y La Estética Del Texto Aquí Básicamente Intervienen Tres Componentes Que Son Fuentes Tamaño Espaciado Paleta De Colores Y Contrastes Al Momento De Elegir Las Se Acorde Al Contexto Del Producto Que Vamos A Realizar Hay Igual También Para Es Necesario Adaptar Este Tipo De Fuentes Para Diferentes Sistemas A veces Pueden Ser Tipos De Letras Para IOS Hay Diferentes Tipos También Para Windows Para Android Y Para Links Entonces Hay Que Durante El Desarrollo Web Tu Puedes Especificar Qué Tipo De Letra Utilizar Para Cada Dispositivo También Es Importante Mantener Un Establecer Una Paleta De Colores Que Puedan Ser Utilizadas De Manera Recurrente Durante Todo Tu Diseño Del Producto Para Así Evitar Que No Haya Coherencia En Todo El Sistema Es Importante Tener Una Paleta De Colores Primario Secundario Y De Acento Que Refleje La Identidad De La Marca Si Siempre Es Importante Tener Estos Colores Que Es Por Lo General Cada Corporación O Empresa Tiene Un Una Paleta De Colores Que Se Pueden Utilizar Y Por El Podemos Guiar Están Relacionados A Sus Colores Empresariales Y Contraste Se Relaciona Principalmente A Cómo Se Van A Ver Las Fuentes Y Los Colores Para Saber Que Realmente Se Vea Apropiadamente Una Vez Que Se Combinen Igual También Se Tiene Que Definir En Cada Por La Relevancia Que Tienen Los Textos Se Pueden Definir El Tipo De Letra El Tamaño Y Si Van A Estar En Gritas O No Para Así Poder Utilizar Lo De Todo El Diseño Que Sea Como Un Estándar O Un Patrón Para Para esto Y Por Último El Proceso La Consistencia Y Patrones De Diseño Esto Es Básicamente La Repetición De Elementos Visuales Y Funcionales A Lo Largo De Una Interfaz Para Que Ver Una Experiencia Coherente Y Predecible Para El Usuario Es decir Para Que El Usuario Pueda De Manera Intuitiva Conocer Que Va A Ser En El Sistema Sin Tener Que Estar Por Ejemplo Leyendo Manual O Buscando Ayuda Sino Que De Manera Natural Vas A Ver Que Hace Determinada Función En El Botón La Consistencia Facilita El Aprendizaje Y El Uso De Reducir La Carga Cognitiva Y Mejor La Familiaridad Con El Diseño También Para Este Tipo De Casos Contamos Con Diferentes Librerías Como La Que Comentió Hace César Que Nos Facilitan De Cierta Manera Este Diseño Ya Que Tiene Varios Elementos Que Tú Puedes Estar Reutilizando De Manera Constante En Todo Tu Diseño O Desarrollo Igual Aparte De Esta Que Se Utiliza Principalmente Para El Desarrollo Con Exact Fury También Hay Otras Que Se Utilicen En El Desarrollo Web Como O Material Design Que Son Muy Útiles Y Te Facilitan De Cierta Manera Este Uso De Patrones De Diseño De Igual Forma Esta Sobre El Uso De La Libraría De Sat V5 Se Va A Ver Más A Detalle Más Adelante Durante Las Capacitaciones Y Ahora La Combinación De Los Dos Puntos Que Vimos Anteriormente Que Es Básicamente Unir Ambas Disciplinas Que Son La Experiencia De Usuario Y La Interfaz De Usuario Para Crear Productos Digitales Efectivos Y Atractivos Los Diseños De UX UI Se Deben Ejecutar Sin Problemas Y Estar Siempre Alineados Con Las Experiencias Expectativas De Los Usuarios Para Crear Una Interfaz Excelente Y Con Una Buena Experiencia Para El Usuario Las Características Principales De Esto Son Armonía Entre Diseños UX UI Ejecución Sin Asombroso Ahora Las Diferencias Del UX UI El Diseño De UX Está Relacionado Con La Sensación General De La Experiencia Es Es decir Con Lo Que Siente O Lo Que Le Genera El Uso Del Sistema Del Producto Del Usuario Mientras Que El Diseño UI De Interfaces De Usuario Está Relacionado Con El Aspecto Y El Funcionamiento De Las Interfaces Del Producto En Poca Palabras Es Más Que Todo Lo Que El Usuario Puede Ver En Para Cuando Está Utilizando El Producto El UX La Experiencia De Usuario Consiste En Identificar Y Resolver Problemas Del Usuario La Interfaz De Usuario Consiste En Crear Interfaces Intuitivas Estéticamente Agradables E Interactivas La Experiencia De Usuario Suele Ser Primero En El Proceso De Desarrollo Del Producto Y El Diseño De Interfaz De Usuario Se Realiza Una Vez Que Se Termina El Diseño De La Experiencia De Usuario El Diseñador De Experiencia De Usuario Traza Los Fundamentos Del Viaje Del Usuario Y El Diseñador De Interfaz De Usuario Lo Completa Con Elementos Visuales Interactivos El Diseño De Experiencia De Usuario Aplica A Cualquier Tipo De Producto Servicio O Experiencia Y El Diseño De Interfaz De Usuario Es Específica De Los Productos Y Experiencias Digitales Otras diferencias Que Usuario Se Centra Básicamente En La Experiencia Que Tiene Globalmente El Usuario Que Incluye Tanto La Usabilidad Como La Accesibilidad Y Satisfacción Mientras Que La Interfaz De Usuario Se Centra En El Diseño Visual Y La Disposición De Estos De Los Elementos En La Interfaz La Experiencia De Usuario Busca Crear Experiencias Significativas Y Satisfactores Para El Usuario Que Va Más Allá De La Interfaz Visual Mientras Que La Interfaz De Usuario Se Centra En Crear Interfaces Visualmente Atractivas Y Agradables Y Funcionales Ok Integración De UX UI En El Desarrollo La Integración De UX Y En El Proceso Desarrollo Asegura Que Tanto La Experiencia Como La Interfaz Del Usuario Se Diseñen De Una Manera Coherente Resultando En Un Producto Que Sea Funcional Y Agradable De Usar Es decir Que Cumpla Con Las Necesidades Del Usuario Y Proporcione Una Experiencia Óptima Durante Este Proceso De Integración Tenemos Varios Factores Que Intervienen Como La Comunicación Y Colaboración Siempre El Diseñador Debe Estar En Constante Comunicación Con Su Usuario Y También Con El Desarrollador Para Poder Plasmar Realmente Lo Que Se Busca En El Proyecto Y Que Cumpla Con Todas Las Necesidades Del Usuario Siempre Se Deben Hacer Prototipado Interactivo Se Pueden Utilizar Muchas Herramientas Para Hacer Estos Prototipos Como Adobe Adobe SD Figman Invision Y Azure Siempre Se Deben Que Hacer Puebas De Usabilidad Continua Que Son Que Les Comenté Ya Anteriormente En Otras Partes Del Proceso Que Es Cuando Se Hacen Prototipos Y Se Le Muestran Al Usuario Para Que Este Pueda Ver Estos Prototipos Y De Allí Dar Un Feedback De Si Le Gusta Si Ve Algo Que Este Mal Y De Esta Manera Ir Mejorando Estas Interfaces O El Diseño En Si Como Y Pues Para De Último Pues La Integración Ya De Una Vez Que Se Concluye El Diseño Se Se Va Al Desarrollo Con Diferentes Herramientas Que Vamos A Continuación Ok Una Vez Que Tenemos El Diseño Este Se Debe Traducir En El Caso De Desarrollo Web A HTML CSS Y JavaScript Pues Lo Primero Es Integrar El HTML CSS Y JavaScript En El Producto De Acuerdo Al Diseño Es Convertir Todos Estos Conceptos Que Nos Va A Dar El Diseñador En Una Experiencia Digital Y Funcional Y Que Sea Atractiva Para El Usuario En Base A Todo Lo Que Se Recopiló Toda La Información Que Se Recopiló Durante Las Fases Anteriores Lo Primero Sería Implementación Fiel Al Diseño En Este Caso Básicamente Hacer Como Maquetado De Nuestro Producto Y TML Para Estructurar El Contenido De Acuerdo Con El Diseño Conceptualizado Asegurándote De Mantener La Semántica Adecuada Para Una Buena Accesibilidad Aquí Es O sea Una Vez Que Tienes El Diseño Debes Armar Toda La Estructura De Tu Producto Para Después Pasar Al Siguiente Punto Que Es La Adaptabilidad Y Responsabilidad Es Básicamente A Este A Este Estructura Que Desarrollamos Con HTML Irle Dando Los Estilos Con El Uso Del Con Si Con Aplicando CSS Para Así Asegurar De Que Nuestro Diseño Vaya Tomar Vaya Tomando Forma Y Se Vea De Manera Atractiva Y Coherente Con Lo Que Se Realizó En El Diseño Y Final 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 Se Tiene Que Hacer La Parte De Interactibilidad Y Feedback Visual Es decir A Esto Que Ya Armamos Con La Estructura De HTML Luego Le Dimos Estilos Con CSS Hay Que Darle Como Eventos Para Que Este Sea Interactivo Y Pueda Tener El Usuario Pueda Interactuar Con Este En Este Caso Se Utiliza Javascript O Tilescript Que Es Lo Último Que Se Está Utilizando Para Darle Movimiento A Botones Menús Desplegables Y Formularios De Lo Vamos A Ver Ya De Manera Práctica El Día De Mañana Y Ya Vamos A Entender Un Poco Más Ya Como Tal Este Tipo De Desarrollos Ok Y Aquí Ahora Vamos A Explicar De Manera Generar Un Poco De Contexto Para Que Se Habló Sobre UX Durante Este Curso Y Es Básicamente Porque SAC Fury Está Es Un Sistema Diseñado Empresarial Es Un Sistema De Diseño Empresarial Que Se Centra En Proporcionar Una Experiencia De Usuario Seccional A Través De Aplicaciones De Negocio Intentivas Y Atractivas Y Pues Está Basado En Principios De UX UI Por Eso Más Que Todo Era Esta Introducción Para Conocer De Manera General Que Era UX UI Y Tener Un Poquito De Contexto De De Cómo Funciona Al Integrar Sack Fury En La Estrategia De UX UI Las Organizaciones Pueden Ofrecer Aplicaciones Empresariales Que No Solo Sean Funcionales Y Eficientes Sino Que También Sean Atractivas Y Fáciles De Usar Para Sus Empleados Lo Que Impulsa La Adocción Del Sistema Y Aumenta La Productividad En Toda La Empresa Sack Fury Tiene Diferentes Como Enfoques O Características Entre Ellos Tiene Un Enfoque Centrado Al Usuario Es Es Deseñado Para Satisfacer Las Necesidades Y Mejorar La Eficiencia Del Usuario Mientras Esté Usando Sus Aplicaciones También Tiene Un Diseño Consistente Y Cohesivo Es Deseñado Que Tiene Interfaces Que Son Coherentes Y Que Ayudan A Facilitar El Aprendizaje Y El Uso De De Estas Aplicaciones Tiene Acessibilidad Y Responsabilidad Es Es decir Que Tiene Muchas Interfaces Que Son Accesibles Y Se Adaptan Para Diferentes Tipos De Dispositivos Personalización Y Adaptabilidad También Tiene Entre Sus Características Porque Tiene La Posibilidad De Personalizar Y Adaptar La Interfaz Según Las Necesidades Del Usuario Como Un Ejemplo Que Comenté Hace Poco Que Fue Que A Los Reportes Le Puedes Añadir O Mover Columnas De Lugar Para De Acordar Las Necesidades Del Usuario Integración De Datos Y Funcionalidades Tiene La Posibilidad De De Una Conexión Fluida Entre Diferentes Sistemas Y Funcionalidades Empresariales Y Por Último La Actualización Actualizaciones Continuas Y Mejoras Iterativas Es Porque Permite Mejoras Continuas Constantes Basadas En El Feedback Del Usuario Y De Acuerdo A Medida Que Va Avanzando La Tecnología También Puede Ir Haciendo Estas Mejoras Sobre Las Aplicaciones Como Comenta Anteriormente Pues Acuity Está Basado En Los Principios De UX UI Y Establece Que El Estándar Para La Experiencia Usuaria Empresaria Eliminar La Complejidad Innecesaria Ponemos A Los Usuarios En El Control De Tareas Comerciales Dándoles Solo Lo Que Realmente Necesita Este Objetivo Central Se Refligen Cinco Principios De Diseño Basado En Roles Simplicidad Coherencia Adaptabilidad Y Atracción Si Tienen A este Punto Alguna Duda O Pregunta O Comentar Y No Continuo Y Pues Para Finalizar Tenemos Lo Que Son Los Elementos Claves Y Un Resumen De Algunos Puntos Que Vimos Durante La Presentación Primero Que es Experiencia De Usuario Como Vimos Es El Proceso De Diseño Centrado En Experiencia De Usuario Al Interactuar Con El Producto Tiene Varios Componentes O Procesos Como La Investigación De Usuario Arquitectura De Información Y Diseño De Interacción Y Proceso Usuario La Importancia Porque Mejora La Usabilidad Accesibilidad Y Satisfacción Del Usuario Interfaz De Usuario El Aspecto Visual Y La Interacción Del Usuario Con El Producto Digital Los Componentes Son El Diseño Visual La Tipografía El Color Consistencia Y Patrones De Diseño Y El Objetivo Es Crear Interfaces Estéticas Funcionales Y Fáciles De Usar Satfury Es Un Sistema De Diseño Que Le Permite Crear Apps De Negocio Con Una Experiencia De Usuar A Nivel De Consumidor Y Pues Los Principios De Satfury Está Basado En Roles Adaptable Coherente Simple Y Encantador Y Pues Sería Todo Por Por Esta Parte Del Curso De La Capacitación Sobre UX UI No sé Si Algún Comentario O Preguntas Este Punto Hasta Lo Bien De Momento Bien Ok De Lo Que Están Presentando Quienes Han Desarrollado Web Previamente Víctor Y Daniel Quienes No Bueno Los Demás Que No Levantaron La Mano Imagino Que No Que No Han Desarrollado Aplicaciones En General O Web Específico Me Imagino Entonces Entiendo Que ahorita Son estos Conceptos Un poco Abstractos De Inmediato Quizás No van A captar La Intención De Lo Que Se Está Explicando Porque Eso Mientras Tú Vas Practicando Y Ejecutando Es que La Experiencia Te va Dando Como Como El Callo Entonces Ahí Sergio mencionó Si Quieres Por Fa Regrésate Donde Están Los Cinco Los Cinco Pilar Los Principios De Fiori Sergio Esto Esto Que El Que Estaba Anterior El Que Son Los Cinco Esto Fíjate Que Dicen Cinco Cosas Atracción Adaptabilidad Coherencia Simplicidad Y Basada En Roles Esto Es A veces Uno Inconscientemente Con Experiencia Ya Uno Va Chequeando Estas Cosas Por Lo menos La Parte Adaptabilidad Atracción Coherencia Eso Ya Viene Por De De Por Pongo Un Ejemplo El Tema Basada En Roles Yo Tengo Un Requerimiento Con Un Cliente Y Es Una Consulta Como La Que Estaban Haciendo Ahorita No Se La De Los Vuelos Entonces Resulta Que Como Ustedes Quizás No Saben Pero Generalmente O Quizás Si Saben Hay Diferentes Tipos De Usuarios Tenemos Por Ejemplo Un Usuario Financiero Que Ve Importa Lo Que Todo Esto Y Tenemos La Aplicación De Los Vuelos Entonces Tenemos Estas Dos Personas Estos Dos Usuarios Que A uno Le va a Interesar Cuánto Cuestan Los Vuelos Y Para Dónde Van Y Tema De Costo Y Cuánto Es La Ganancia Del Vuelo Y La Contabilidad No sé X Y Tenemos La Persona De Marketing Que Simplemente Quiere Saber Que Que Se Le Ofrecer Al Cliente Y Todo Eso Entonces Tenemos La Misma Aplicación Con La Misma Tabla Pero Resulta Que Cuando Hablamos A veces De Dinero Para Las Empresas El Tema De Costo Es Algo Muy Delicado Que No Puede ver Todo El mundo Y Entonces requerimiento Llega Y me Dice Oye Mira yo Quiero Que esta aplicación Consulte El En Otro Contexto Por ejemplo Dentro Del mismo SAP Tú Le Puedes Controlar Donde Una Transacción Donde Yo Tenga La Consulta Y Si Entro Con Mi Usuario De Marketing Voy A ver La Información Sin El Sin El Costo Del Vuelo Pero Si Yo Entro Con Otro Usuario Que Tiene Como Un Perfil De Financiero De Ocultar La Columna De Los Costos Se Se Las Va A Mostrar Entonces Fácilmente En Otro Contexto Y En Otro Uno Pensaría Ah Bueno Tú Controlas Ahí Se Puede Hacer Incluso Tuvimos Un Proyecto Donde Donde Nos Pidieron Eso Pero Ahí Ya Estábamos Faltando A Lo Que Son Los Principios Fiori El Deber Ser Según El Principio Fiori Que Si Tiene Una aplicación Con Una Funcionalidad Y Tienes Otro Perfil Diferente Otro Rol Tú Tienes Que Hacer Una Aplicación Para La Persona De Marketing Y Una Aplicación Para La Persona De Finanza Porque Efectivamente Tú Con Con Lo Que Vamos A ver Más Adelante Tú Puedes Crear Que Con Una Mima Aplicación Oculta Y Muestra Cosas Pero Ya Estamos Cayendo Que No Estamos Cumpliendo Con Los Principios Entonces Una Cosa Es Que Lo Puedas Hacer Y La Otra Importante Es Que Lo Debas O No Lo Debas Hacer Porque Que Va Traer De Consecuencia El Tema De Que Lo Puedo Hacer Y Lo Voy A Hacer Es Que Después Ya Esa Aplicación No Va A ser Simple Quizás Va Diferente De Establecer Que Una Cosa Es Home Premise Que Tienes Una Robustez De De Una Plataforma Un Desarrollo De Una Aplicación Que Tiene Años Del RP Que Tiene Años En Desarrollo Y Modificaciones Y Tiene Una Granularidad De Seguridad Muy 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 Puntual A Un Desarrollo Web Donde Como Decía Sergio Ahí Tenemos Que Ver La Optimización De Los Recursos Porque Porque Yo Estoy Trabajando Dependiendo De Una Conexión De Una Red En Este Caso Internet Vamos Suponer Y Yo No Puedo Poner La Aplicación Muy Pesada Porque Si Yo Llego Y Necesito Abrir Esa Aplicación En Un Teléfono Y La Pongo Súper Pesada Entonces Imagínate Se Es Muchas Veces Tenerlo Siempre En Consideración Cuando Cuando Vayamos A Plantear Una Aplicación Entonces Esta Información Más Adelante La Vamos A estar Reforzando Precisamente Por lo Importante Que A veces Uno Dice Estos Son Conceptos No No Si Son Útiles Si Son Útiles Hay Algunos Que Ya Que Si Se Omite Porque Ya De Por Si La Libretía Ya Los Tiene Pero Hay Otros Que Si Te Sirven Para Tomar En Consideración Cuando Vaya A Diseñar Una Aplicación Entonces Bueno Quería Hacer Ese Acotamiento Ya Como Valor Agregado De Por Que Esto Es Importante Y Por Que Se Los Estamos Dando Entonces Bueno Dejo Sergio Si Quiere Cerrar O Quiere Hacer Un Comentario Al Respecto Y Adelanta Quizás Lo Pues En Los Próximos Clases Vamos A Ver Sobre HTML CSS JavaScript Eso Si va A Ser Un Poco Más Práctico Voy a Hablar Un Poco Sobre La Teoría De Lo Básico De HTML CSS JavaScript Y Pues Vamos A Ir Desarrollando Un Una Página Web Sencilla De Igual Forma No Se Si Ya Tiene Instalado En Su Computador Visual Code O Algún Editor Texto Si No Para Que Lo Vayan Instalando Para Mañana Usarlo Si Podrías Compartir Los Programas Que Vamos A Usar Para Tenerlos Listos Si De Acuerdo Ahorita Se Los Comparto Por Aquí Por Este Se Los Paso Los Enlaces Vale Gracias Y Pues César Si Lo Vemos Mañana O Si Creo Que Si Mejor Verdad Porque Ya Queda Porque